Feliz sábado, hacía tiempo que no estaba por acá, pero siempre es una alegría poder compartir, donde el Señor me permite estar en cualquier lugar, el sábado, y pues este es el último sábado del mes de diciembre y del año 2017. Bien, así que estoy muy agradecido a Dios de que nos haya cuidado durante todo un año. Cada año que transcurre son experiencias que uno va acumulando, ¿verdad? Hay cosas que uno disfruta en el camino, hay otras que uno aprende en el camino, pero lo importante es que Dios esté al mando de cada una de nuestras vidas. Bien, antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana, nos acompaña una familia muy querida con nosotros, mi prima Keila, también está Andrés, su hijo mayor, el esposo se tuvo que quedar con su hijo menor, ahí en la casa, con el niño que tiene alguna condición en mi especial, pero son muy queridos de nosotros y le agradecemos que hayan venido a visitarnos, así que un abrazo, yo sé que pronto ya tendrán que partir nuevamente allá a Puerto Rico, pero esa es como mi hermano, yo solamente tuve un hermano, pero ella sabe que yo la quiero con un hermano, y le agradezco a Dios por la amistad y el cariño de toda una vida, porque siempre nos hemos compartido desde pequeños juntos, así que gracias por venir. Sé que a lo mejor alguien nos visita aquí hoy, o está por primera vez acá, pues Dios les bendiga, bienvenido acá a la iglesia, aquí está el cariño, y la hermana me señala, nos los puedes presentar hermano, ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son ellos? Si los conoces, si no, yo les pregunto. Ellos son una familia muy querida para nosotros, nos están disfrutando, eran de las iglesias de mi esposo. Ok, ok. ¿Están de visita o se vienen a quedar? De visita, prefieren más el frío allá. Bien, está bien, está bien. Bien, ¿alguien más que esté hoy por primera vez acá, que queramos saludar? Allá hermana, cuéntame, ¿quién es él? Ok, también, está de visita entonces, se va. Acá es mejor hermano, quédese por acá. Está bien, bienvenido, bienvenido. Bien. Vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana. Yo pensando en mi casa, bueno, ¿qué compartir al fin de año? ¿Qué compartir con la iglesia al fin de año? ¿Cómo yo puedo reflexionar como persona el fin de año? El año transcurre y ocurren tantas cosas. Y la vida es dinámica, ¿verdad? No se detiene. Pero siempre hay un buen momento para reflexionar. Y así que yo lo que les invito es a reflexionar en tres cosas, solo tres cosas. Se pueden resumir en tres palabras. Y en el camino, si tú te acuerdas de esas tres palabras, creo, y si yo me acuerdo de esas tres palabras, creo que tendremos un cuadro muy claro de lo que podemos hacer durante el próximo año 2018. Abra su Biblia en Eclesiastes capítulo 12 y márquelo allí. Eclesiastes capítulo 12. El libro del predicador, Eclesiastes capítulo 12 y márquelo allí. Había un matrimonio que iba viajando, era la época del 1970. Iba viajando en su automóvil ese matrimonio. El día era muy bonito, soleado, las nubes se veían en el cielo. Y ese matrimonio viajaba feliz, pero de momento la esposa interrumpió el silencio porque ella tenía algo que decirle a su esposa. Entonces le dijo, ¿sabes qué, querido? Nosotros llevamos ya un tiempo casados, pero yo noto que hemos como que crecido separados por un momento. De momento nos desconectamos y me siento que hemos estado separados. Y esa época de 1990 era la época donde habían carros que tenían el asiento al frente. No estaba dividido, sino que era un asiento completo. Así que ella le dijo, cuando recién nos conocimos, hacíamos todo juntos hasta cuando viajábamos en el carro. Estábamos uno al lado del otro, pero ahora míranos. Tú estás allá y yo acá. Entonces el esposo siguió manejando y le dijo, si tú te has sentido que te has separado, que has crecido este tiempo sola, tienes que preguntarte quién se ha movido. Si en el camino durante este año del 2017, tú te has sentido solo o sola, tienes que preguntarte quién fue el que se movió, tú o Dios. Porque Dios no se mueve, Dios sigue estando en el mismo lugar. El objeto de mayor cuidado eres tú y soy yo. Así que tenemos la oportunidad ahora en el 2018 de acercarnos a Dios mientras que Él conduce nuestra vida. Y poder disfrutar la vida con Él. Así que, ¿qué yo traje para reflexionar todos, tanto yo como ustedes? El libro de Ecclesiastes creo que nos da una idea de lo que es el buen reflexionar. Porque el libro de Ecclesiastes es un libro para toda la humanidad. El lenguaje de ahí es total, es pleno. Envuelve a todo el mundo. ¿Quién no ha experimentado la alegría? ¿Quién no ha experimentado la vida? ¿Quién no ha experimentado el dolor? Los temas del libro de Ecclesiastes son universales. Todos nos podemos identificar con Él. Con el libro. Sufrimiento, dolor, alegría, esperanza, trabajo. ¿Verdad? Así que el libro de Ecclesiastes es un libro universal que nos habla. Hay temas como la muerte, la ancianidad, la juventud, el amor, la injusticia, la justicia. Ese libro usa el nombre de Dios, Elohim, que era un nombre genérico para todo. Porque el nombre de Jehová es identificado con el pueblo de Israel. Pero Elohim es el nombre de Dios genérico para todo el mundo. Y ahí se usa en ese libro el nombre de Elohim, del Dios, ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. La palabra que allí se refiere para la humanidad es Adán, que significa humanidad. Así que todos estamos involucrados allí. Y el predicador quiere que tú y yo reflexionemos con Él en lo que es la vida. Y cuando tú y yo vamos al libro de Ecclesiastes capítulo 12, el último versículo, vamos a leer los últimos dos versículos, 13 y 14. Y ahí entonces está la reflexión de esta mañana. El fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso hoy es este. Cuando tú haces Ecclesiastes capítulo 1, ¿cómo empieza el libro de Ecclesiastes? Ecclesiastes capítulo 2, empieza diciendo lo siguiente, palabras del predicador, hijo del rey David en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, volvió a repetirlo, todo es vanidad. Y luego hizo una pregunta, ¿qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo repite siete veces allí en ese versículo, lo repite siete veces. Vanidad singular, vanidades plurales. Vuelve y te repite lo mismo, todo es vanidad. Y después una pregunta, ¿qué aprovecha del hombre? Se parece a aquella pregunta que Jesús hizo, ¿de qué le va al hombre que ganara? Si ganara todo el mundo y finalmente ¿qué? Se pierde. Porque la gran oportunidad que tenemos ahora la raza humana es decidir si queremos vivir con Dios por siempre o no. Eternidad significa vivir con Dios por siempre. Donde no hay separación. Pero mientras tanto tenemos que reflexionar en la vida acá, en la Tierra, que es universal. Es un solo planeta, ¿verdad? En el cual hay vida en este sistema solar. Pero, ¿por qué Ecclesiastes capítulo 12 es un libro muy importante? El libro, el 12 de 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y por ahí sigue diciéndote dos o tres cosas más. Pero, ¿escuchó eso? Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. A veces nosotros pensamos que está hablando ahí de cuando los días son ancianos. O cuando uno llega a ser anciano. Pero no tiene que ver con eso, por lo menos en ese versículo. Está hablando de un evento escatológico. El libro de Joel te dice que cuando Jesús regrese, antes de que Jesús regrese, el sol no dará su luz. Y ahorita vamos a buscarlo. Pero el predicador le dice, antes ella era un hombre anciano. Y ahora él, un día inspirado por el Espíritu, se sentó a reflexionar de lo que había sido su vida. Comenzó a reflexionar de lo que él podía ver, de lo que él había hecho todo este tiempo que había tenido. Y comenzó a escribir a la generación que venía de camino. Para llevarla a ser una reflexión profunda. A la cual el Espíritu mismo lo había hecho a él reflexionar. Porque la sabiduría está en escuchar la palabra de Dios. Si tú y yo sacamos tiempo para escuchar la palabra de Dios, podemos aplicar su consejo a nuestra vida. Y podemos tener vida. Así que, mientras él reflexionaba, comenzó diciendo, vanidad de vanidad, esto es vanidad. Y nos lleva a la creación. Antes de el Dios del cielo crear, La palabra vanidad tiene una relación muy estrecha con el versículo 1 de Génesis. Que la tierra estaba desolada y vacía. La vanidad también significa estar relacionada con eso. Con lo vacío, con la oscuridad. Y había tinieblas al principio. Y estaba la tierra desolada y vacía. Y la palabra vanidad también significa eso. Es un vacío. Es oscuridad. Así que cuando Ecclesiastes dice, cuando Salomón dice, vanidad de vanidad, es todo es vanidad. Dice que todo lo que tú y yo hacemos acá abajo, está, tiene el sello de que todo es transitorio y que todo será destruido. Tiene el sello del vapor que tú no puedes agarrar, que se escapa. Así que por eso es importante reflexionar. Y aunque el libro Ecclesiastes reflexiona a veces entre las cosas de la vida, que nos traen dolor, sufrimiento y a veces como nos traen desesperanza, también nos anima a vivir por otro lado. Y nos dice, todo lo que te viene en la mano para hacer, hazlo. Y es una mezcla de emociones que tiene el libro. Pero el libro tiene una intención. Es llevarnos otra vez a vivir con esperanza. Así que la primera palabra que tenemos que acordarnos es, acuérdate. Ecclesiastes 12.1 dice, esta es la primera reflexión. Acuérdate, acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos. Y después dice, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. Acompáñenme a estos dos versículos, por favor. El libro de Joel capítulo 2, versículo 31, dice, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Apocalipsis capítulo 6, dice, Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento fuerte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así que, en el capítulo 12 nos está diciendo que tú y yo debemos de acordarnos antes de que el Señor regrese, antes de que todo vuelva otra vez a la nada, como al principio, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas que la cubrían. Antes que vuelva a ocurrir eso, acuérdate del Creador. Puede ser que esas sean una de las palabras más importantes para nosotros. Dios en su infinito amor nos dice acuérdate, y nos dice acuérdate varias veces. Acuérdate de tu Creador. Ahora, día a día, minuto a minuto. Pero también nos dice acuérdate del extranjero que está dentro de tus puertas. Le dijo al colega, acuérdate de que tú fuiste extranjero. Trátalo a él como te gusta que te traten a ti. Acuérdate. Acordar, el no acordarse puede ser fatal. Cuando Dios le dio el sueño al reino Abuconodosor, era el sueño de Dios y de su reino. No era un sueño simplemente de compartirte lo futuro, de compartirte lo futuro, sino era el sueño del Dios que establecerá un reino por siempre, donde no tendrá fin. Y cuando Dios le dio ese sueño al Abuconodosor, lo hizo con la intención de que él pudiera ser salvo. Pero a él le ocurrió algo. Se le olvidó el sueño. Y no poderse acordar era no tener futuro. Si tú y yo no nos acordamos de Dios ni de sus sueños que él tiene para nosotros, es no tener futuro. Así que olvidar el sueño de Dios, el cual le está expresado en la palabra de Dios, puede ser fatal. Acuérdate del Creador. Acuérdate de tu prójimo. Sabes que el prójimo es el lugar donde tú y yo podemos cumplir ese mandamiento de oro. Haz con otro como tú quieres que hagan contigo. Ahí es donde tú puedes practicar eso. Es la gran oportunidad de oro. Gente que dice, no, yo no tengo oportunidad. Dios nos da oportunidad plena para todo el mundo. Acuérdate del día sábado. También nos dice. Y también en el Deuteronomio, Dios le dijo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te trajo de esta tierra que tú no sembraste. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Parece que el ser humano tiene un problema de olvido. Pero cuando el ser humano es capaz de acordarse, entonces puede volver a tener vida. Si te acuerdas del Creador, antes que la tierra vuelva de momento a la nada, podrás experimentar lo que Dios hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Porque el Creador, cuando vio que la tierra estaba desordenada y vacía, colocó vida allí y lo organizó. Así que el que se esté me está diciendo que es importante acordarnos, no perder el sueño de Dios, mantenerlo vivo, conocerlo, es tener vida y esperanza y futuro. Olvidar el sueño es fatal. Así que acuérdate del Creador. Mientras, en el camino que el Cate también nos dice todo lo que te viene a la mano para hacer algo según tu fuerza. Y en el Nuevo Testamento nos dice que si tú vas a hacer algo, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, que lo hagas ¿para quién? Que lo hagas para la gloria de Dios. Así que si este año tú tienes planes, lo que vayas a hacer hazlo, pero hazlo para la gloria de Dios. Primero acuérdate del Creador. Segundo, todo lo que vayas a hacer este año 2018 pon a Dios primero. Hazlo para su gloria y su honra. Y tercero, que si a usted dos al final dice teme a Dios, teme a Dios e igual a sus mandamientos. Así que acuérdate, haz y teme. Acuérdate, haz y teme. ¿Qué es temor? El temor de Dios no es un concepto abstracto o emocional. Tiene que ver con el ojo de Dios quien nos ve. Así que en Deuteronomio 10, 12 y 14 nos va a decir de qué se trata el temor de Dios. Está asociado con el amor y la justicia. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 10, 12 y 14. Deuteronomio 10, 12 y 14. Deuteronomio 10, 12 y 14. Dice ahí. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Si no hay que temas sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Así que el temor está asociado con el amor y la justicia. La religión de la Biblia tiene que ver con el temor a Dios. Amor y justicia. Pero al final del texto dice teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo el hombre y a renglón seguido nos acuerda de algo porque Dios traerá toda obra a juicio. Aquí nos está diciendo que el juicio va a ser para todo el mundo. Hay un juicio pero cuando tú y yo escuchamos la palabra juicio pensamos en castigo pensamos en castigo y ansiedad pero en aquella época y en aquel tiempo el israelita que escuchaba la palabra juicio por su mente no pasaba el castigo y la ansiedad era el día de la fiesta de salvación era el día donde Dios liberaba a su pueblo de las injusticias era el día donde Dios limpiaba el pecado de todo el mundo porque la gran obra de la sabiduría es separar el bien del mal y Dios hará eso al final del tiempo mientras tanto estaba todo mezclado acá abajo así que en Israel el juez era visto como el salvador porque ahí era donde tú podías llevar tu causa cuando tu corazón estaba oprimido tú tenías que ir al juez y allí se decidía tu caso se te quitaba la injusticia y se te hacía justicia era el día de salvación de alegría y el que se a usted no se acuerda de que hay un juicio y que ese juicio es para hacerte justicia a ti y a mí es el día de salvación donde Dios perdona absolutamente tus pecados y el mío y nos limpia eso está en Levítico 16 porque la gran obra de Dios es limpiar el corazón del hombre del mal y liberarnos del pecado y de la muerte eso si son buenas noticias y nos dice tenia a Dios amor y justicia y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre así que aunque hay un juicio es un es un es una noticia muy buena para nosotros bien así que 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 finalmente podemos concluir hermano y hermana de estas tres palabras acuérdate haz y ten acuérdate del creador porque aunque la vida es buena Dios la creó con un propósito bueno el ser humano daño el plan de Dios y ahora tenemos una mezcla acabado de alegrías y sufrimientos y es una injusticia plena pero Dios ha prometido hacernos justicia y acordarse del creador es disfrutar la vida mientras el regresa es acercarnos a el con confianza temerlo es tomarlo en cuenta temerlo es amarlo eso es lo que dice el deuteronomio temer a Dios y ámalo con todo tu corazón así que el temor a Dios es amarlo es servirlo y servir a otros acuérdate del creador antes de que todo vuelva a la nada porque la vida acá abajo está apuntando hacia eso y eso es ineludible todo acá abajo volverá a la nada al vacío pero solo aquel que se acuerde del creador el creador le promete devolverle la vida y volver a crear eso es lo que nos dice Eclesiastes por eso Salomón estaba confiado porque después de haber reflexionado de todo lo que hizo se dio cuenta de que todo era vanidad aún las cosas buenas es cuando tú te encuentras con el creador que entonces puede tener esperanza de eternidad es cuando tú sacas tiempo para él es cuando tú te acuerdas de él porque él nunca se olvida de nosotros él se olvida de nuestros pecados pero no de nosotros y la vida está llena de eso dice ¿podrá una madre olvidarse de lo que dio la luz? dice Dios aunque ella olvide si hay alguna que es capaz de olvidar eso es casi imposible pero ocurre pero si hay alguna que es capaz de olvidar aunque ella olvide ¿qué dice Dios? yo nunca me olvidaré de ti nunca me olvidaré de ti así que acordarse del creador es volver a vivir es tener seguridad de eternidad saber de que hay un juicio y que el juez me va a defender eso es tener paz y alegría es saber de que puedo soñar otra vez con una nueva creación donde Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva así que hermano durante el próximo año saca tiempo para acordarte del creador haz todo lo que tengas que hacer pero hazlo para la gloria de Dios teme a Dios ámalo sírvele tómalo en cuenta porque la hora de su juicio ha llegado dice que es este Dios traerá todo a juicio pero ese día del juicio no es un día de castigo ni de angustia es un día de justicia para ti para mí acordémonos de eso y podremos vivir con esperanza porque el dijo que hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia no va a haber temor no va a haber miedo no va a haber muerte y todo será hecho nuevo y ese es el sueño que Dios tiene para la humanidad por eso es importante reflexionar en este 2017 donde tú y yo estuvimos en este 2017 donde estuvo Dios en todo lo que hicimos en toda nuestra vida en todo nuestro viaje donde invertimos nuestro tiempo hacia donde nos dirigimos estos días que viajé a Tenerife eché gasolina en el vehículo ahí en la salida 318 tengo aquí la foto no la traje para presentarse pero aquí la tengo y yo miré hacia atrás y había un señor con una guitarra y una muchacha una maleta y había unos perros allí comiendo y había un letrero que decía North North como diciendo nosotros queremos ir al norte vamos hacia el norte y reflexiones al instante esa gente va hacia el norte y tú y yo hacia donde vamos no nos podemos olvidar que vamos hacia el cielo y que como esa gente necesitaba que alguien nos transportara hacia el norte tú y yo nos dirigimos al cielo porque Dios prometió un cielo nuevo y una tierra nueva y Él es el único capaz de llevarnos al cielo así que acuérdate del creador haz todo para la gloria de Dios y tenga que Dios nos bendiga ahora querido padre gracias porque aunque la reflexión del libro de que si a ustedes a veces da una sensación de vacío desde pues no hay razón para hacer nada pero por otra hay muchas razones para hacer muchas cosas mientras la vida se va en esa contradicción a veces el miedo se posesiona en nuestras vidas tenemos miedo de acercarnos a ti tenemos miedo del juicio tenemos miedo de todo de que todo se acabe de que todo haya sido en vano pero tú prometes Señor que el que se acuerde de ti el que te deje entrar en su corazón tendrá vida eterna vivirá y correrá por las calles de oro de la santa ciudad no habrá muerte no habrá destrucción no habrá mal todo habrá pasado y todo será hecho nuevo sin corrupción y tú estarás con nosotros por la eternidad el anhelo del corazón de nosotros Señor es vivir por siempre pero vivir en ese lugar donde tú has prometido donde hay plena seguridad y paz y alegría ayúdanos Señor a hacer todo lo que hagamos porque también tú nos exhortas a soñar a hacer pero lo hagamos todo para tu gloria y tu amor y mientras hacemos eso ayúdanos a temerte a honrarte a amarte así como tú nos amas que podamos reciprocar ese amor a ti y a los demás y entonces podremos sentir sentir la alegría la alegría que tú quieres darnos gracias por amarnos por nunca olvidarte de nosotros gracias por olvidarte de nuestros pecados pero Señor te pedimos que vengas pronto ese es nuestro anhelo si hay alguien aquí que este año estuvo un poco bastante lejos que puedas saber de que se puede acercar a ti con toda confianza volver a acordarse hacer y tener en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga feliz sábado Amén